Dinamarca coloca bonos con un interés negativo. La desesperación por encontrar un refugio seguro tras la crisis de deuda de la eurozona ha llegado tan lejos que los inversores están dispuestos a pagar al gobierno danés por prestarles dinero. El Tesoro Danés ha vendido 2.320 millones de coronas, el equivalente a 400 millones de euros, en bonos a corto plazo. El interés negativo.